Y eso es más o menos lo que va a ocurrir en Quito y en Guayaquil con dos shows buenísimos, espectaculares, de nivel, dedicados a la mamá. Un mes en donde el amor a la madre está a flor de piel, tanto que la gente se pone romántica y a cantar. Por eso hemos invitado a cuatro artistas que nos deleitan con sus excelentes interpretaciones. Algunos han recorrido algunos programas ya y son muy familiares para los oyentes. La campaña Tributo a Mamá. Ahí estarán los mejores invitadores del país, en Quito y Guayaquil, para homenajear, como le digo, a todas las madres. El 15 de mayo estarán en el Coliseo Walter Panayles Polo y el 23 en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Dejamos que pase el avión para seguir conversando? No pasa nada con el avión, ¿no? Bueno, entonces démosle la bienvenida a Nathalie, que es presta Selena. A Anabel, a Ana Gabriel, Sebastián, a Ricardo Arjona y Gibson, al propio Gibson. Un aplauso para ustedes, por favor. Se viene el concierto de Arjona, Selena, Gibson y Ana Gabriel. Vamos a cantar, van a cantar los cuatro aquí, obviamente, en After Office. ¿Con quién empezamos para que nos dé detalles de esta preparación, de estos ensayos, de este show, de este cariño que le van a entregar a Quito y Guayaquil? Y con las mujeres empezamos por Nathalie Fabel, que interpreta a Selena. Nathalie, bienvenida. Con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Gracias, Andrés. Gracias. Un beso para todos los reescuchas de Radio Centro. En realidad, para nosotros es un gusto poder estar acá en Guayaquil. Desde muy tempranito arribamos a esta maravillosa ciudad. Y aparte de ese calorcito que ya tiene la ciudad, y nos extrañamos muchísimo porque, bueno, vivimos todos en Quito y nos hace falta a veces calorcito. El calor de la gente también ha sido increíble. Y es por eso que nosotros nos sentimos comprometidos con el show que se va a efectuar este 15 y 23. En realidad, contentos por todo lo que se ha armado. Te comento que no es solamente un show en donde se va a presentar cada uno de nosotros, sino que cada uno tendrá orquesta en vivo. Y tendremos músicos, cada uno en su ámbito, ¿no? Por ejemplo, Ana Gabriel tendrá mariachis, este, Julio. Sí, todos han invitado, perfecto. Así es. Cada quien ha invitado, obviamente, en su estilo, ¿no? Y esto nos llena de muchísima emoción. Hemos estado repasando todo este tiempo y nos llena de muchísima alegría porque va a haber bailarines en vivo, las luces, el escenario y todo lo que va a haber en este concierto. En realidad es de muchísimo nivel porque creo que esto nunca, espero no equivocarme, pero nunca antes se había visto y esto va a ser, yo pienso, que algo espectacular para todos. Y un concierto muy largo, supongo, Anabel, porque tantos artistas, ustedes aquí son cuatro, pero entiendo son más, siete, que van a interpretar, desfilar por el escenario. ¿Cuántas canciones van a interpretar cada artista? Bueno, sabes que, ojalá podamos cantarlas todas. Al menos Ana Gabriel tiene un repertorio muy extenso, entonces a veces una hora, una hora y media no es suficiente. Pero tenemos que medir bien el tiempo porque somos muchísimos. Entonces, pero bueno, para mí, primeramente gracias a Radio Centro por invitarme. Siempre es un placer, yo estoy muy contenta de estar acá ya que Ana Gabriel canta mucho, mucho a las mujeres, al corazón de las madres. Si ellas se identifican mucho las mujeres, siempre digo yo, lavando plato, arrando la cama, todo el tiempo. Música para planchar. Música para planchar. Música para el tenis, tenis que hacer todo. Y sí, es un placer, realmente estoy muy emocionada de llegar al corazón de cada una de ellas. Y pues poder cantar los mejores éxitos de Ana Gabriel, el 15 de mayo, que es aquí en Guayaquil, pues, y el 23 que es en Quito. Javi, ¿de dónde está sonando la canción de Ana Gabriel? ¿La logras escuchar? A ver. Súbale, Jimmy, por favor, a ver si la sigo un poquito. Súbale, mi vida. Ah, lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche finge un adiós. ¡Eso! Oye, está bien, está orientando esto, se está cantando. Era mi visto. Él dijo de... Es mi visto. Sí, Jimmy, ¿no? Oye, qué voz tan parecida. Ya vamos a escucharla, Selena, también, por cierto. No se nos va a escapar. Bueno, pues, antes de ir con Vicar Ralfona, Gibson, un artista que ha también cautivado muchas generaciones y que hace unas excelentes interpretaciones por su baile, además, en el escenario. Bienvenido, Gibson, que además tiene un nombre homónimo. Así es. Qué coincidencia. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre te motivó a interpretarlo más adelante o no? Sí, muchísimas gracias, primeramente a Radio Centro por abrirnos las puertas, pues, y nada, muy agradecido por la ciudad también, porque también es parte de este fenómeno de recibirnos con tanto cariño, ¿no?, a todos los que caracterizamos y hacemos la imitación de tal o cual artista. Pero, bueno, en fin, Jin Sob es, creo, ya una leyenda en la parte del recuerdo de la balada clásica y, pues, este personaje se revivió a partir de esta realidad. Así es que, no, yo muy contento por estas disidencias que existen, ¿no?, el parecido físico de mi nombre y, pues, nada, sí, continúo con el trabajo que en su tiempo lo hizo Jin Sobho. Perfeccionar el trabajo del artista que admiras y que interpretas también conlleva un esfuerzo mayor, ¿no? Sí, por supuesto. Porque, además, la gente nota que tiene un parecido y exige más cada vez. Sí, por supuesto. Es por eso que en este 2015, desde que inicié enero, pues, he puesto la gira por todo el Ecuador como la historia continúa, porque este legado que ya dejó aquel artista, pues, tengo que continuarla. Así es que estamos con nuevos proyectos, nuevos trabajos para la información del rol público. En julio tengo ya un CD hecho, la producción con Gustavo Pacheco, justamente, desde acá de la ciudad de Guayaquil. Claro que sí. Y, pues, estamos en su tiempo brindándole al criterio del público. Qué bien, qué bien, Jin Sobho, que sigas en tu carrera, que es lo que más te apasiona. Y Sebastián interpreta a Ricardo Arjona. Bueno, tanto que hasta el look es exactamente igual. El sombrero, el pelo engomado por atrás, los collares, los collares también. Los bellos. Sí, también hay una recolección de trofeos. Marca de guerra. Marca de guerra. La camisa también se la ha prestado, Ricardo Arjona. Sí, de hecho, no me la he cambiado desde que fui al último concierto. ¿Por qué me gusta Ricardo Arjona, Sebastián? Me gusta Ricardo Arjona porque creo, bueno, primero siento que es el artista más exitoso a nivel de Latinoamérica. Es un artista que llena mucho, muy popular. Y creo que él tiene el don de poder decir, a través de un juego de palabras, no de poesía, como dicen mucho. A través de un juego de palabras, cosas que a nosotros no se nos ocurren. O sea, muchas veces uno escucha las canciones y dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí decir eso? Y no son cosas tan difíciles de decir solamente que requiere un poco de esfuerzo, de inspiración. De encajarlas. De encajarlas, exactamente. Y creo que Ricardo Arjona en eso es un maestro. Y yo lo admiro mucho. Entonces, de verdad, me siento muy afortunado de interpretar a Ricardo Arjona. Porque ya el solo hecho de pararse en el escenario como Ricardo Arjona te asegura casi un 60% del éxito. Lo demás tienes que ponerlo tú. Ahora, hay una cosa que yo admiro de Ricardo Arjona. Es que en sus presentaciones, a lo largo de los años, evoluciona mucho la variación que le pone a sus temas. Entonces, una presentación no se parece a la otra, tanto en escenografía como la grabación que ese mismo tema pueda tener. Entonces, está evolucionando mucho las canciones con él. Claro que sí. Él se esmera mucho en el tema del espectáculo, en el tema escénico. En la penúltima gira, que fue la Metamorfosis, donde gracias a Dios aparecí yo ahí en el DVD, tenía un aparatoso sistema de un escenario giratorio, que tenía cuatro escenarios, donde se le perdían los músicos, era algo monstruoso. Pero claro, era algo nunca visto en un artista sudamericano. Frecuentemente eso lo vemos ya en los shows que se dan en Europa o en Estados Unidos. Y creo que innovar en ese sentido es súper bueno. Y la temática que él intenta poner en cada uno de los discos y en cada una de las giras, lo hace en especial. Lo hace en especial. He escuchado a muchas personas decir que no les gusta Ricardo de Jona, pero la puesta en escena de él, sí, la encuentran increíble. Y está en todo su derecho también de que no les guste, o que les guste un artista, ¿no? Claro que sí. El tema es que yo siempre he agradecido a la gente que se da el tiempo de escuchar lo que no le gusta. Bueno, suena de fondo, Jimmy. ¿Cuál suena? ¿Cómo se llama esa canción de Ricardo de Jona? Me enseñaste. Me enseñaste a no fumar sin desayuno. Me enseñaste a dividir. Que la suma de uno y uno siempre es uno. Si se aprende a compartir. Me enseñaste que los celos son traviesos, que mitad falta de sexos y mitad inseguridad. Me enseñaste a ser pareja en libertad. Me enseñaste que el amor no es una reja y que es mentira la verdad. Me enseñaste a olvidarte. Me enseñaste de todo excepto olvidarte. Desde filosofía hasta como tocarte. Hasta de que la provincia como has cumplido no son los mariscos sino el amor. Pero no me enseñaste a olvidarte. Pero no me enseñaste a olvidarte. Vamos cantando, señoras y señores, con Ricardo de Jona, Selena, Ana Gabriel y Gibson aquí los cuatro juntos. ¿Hay una canción que cantan juntos en el escenario o no? Sí, la Feliz Navidad. Bueno, vamos a hacer un experimento aquí entonces. Vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un experimento. Ok. Vamos a escoger una canción. La que ustedes quieran. Ya sea de Gibson, de Ricardo de Jona, de Ana Gabriel o de Selena. De los artistas famosos, ¿no? Y cada uno va a ir cantando una partecita. Ok. Ok, va a ir cantando una partecita. ¿Puede ser cuál? Mujeres. Aunque se empiece a cantarla... ¿Quiero que les proponga algo mejor? A ver, como vamos a tener que improvisar, para ustedes, creo que es más fácil una historia. Una historia, no mujeres que no se pueden... Bueno, bueno, bueno. Sí, tú nos ayudas, Jona. Ya, ok. Entonces, cuando acabe Selena, ella va a comenzar la siguiente canción, otra canción y el grupo la sigue. Ya. Y termina con Ricardo. Empezamos con Ricardo. Oye, ¿estas son esas pruebas que a uno le ponen? Entonces, tú ya tienes que ir pensando en una canción que tus compañeros se sepan también. Que no sea el taxi. Pero tiene que ser res, Elena. Ok, claro. Y los demás te siguen. Entonces, empezamos con Ricardo. Y a seguirlo, Ricardo. A ver cómo suena esto, los cuatro aquí. No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios. Que vi a un hombre tan solo y sin dudarlo. Pensó en dos. En dos. Y sé que fue una costilla. Hubiese dado a mi columna vertebral por verlas andar. 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 Es lo mejor que nos posee en este lugar. Mujeres. No, 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 no. No, no, no. Si no podemos, no existe. Y si no, 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 no. Que no paren los aplausos porque ahora comienza a Selena a cantar y a ver cómo la siguen los demás. Pero tienen que cantar un poquito más, ya que me están dando un poquito solamente. Vamos, Selena, comienzo con la canción. Yo sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo, debe ser lo mejor. Y si te encontraste felicidad, yo sé que alguien más te la dará. Como la flor, como la flor, tanto amor, me diste tú, me marchito, me marcho, no sé perder, pero ay, como me duele, ay, como me duele. No, 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 no. No, 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 no. Regresamos al After Office. Estamos de regreso en After Office para seguirle cantando a mamá. Estas dos presentaciones especiales, una en Quito y otra en Guayaquil, con todos esos artistas que nos acompañan esta tarde en cabina. Que ya cantaron, cantaron de Calarjona, cantaron de Selena, se olvidaron de la letra. Pero claro, es que esa es la improvisación. Y como son artistas lo pueden hacer muy bien. Nathalie, Aníbal, Sebastián y Gibson. Yo ahora, antes de que ustedes canten, antes de la despedida, les voy a pedir un favor. Como yo estoy solo, les cuento que Clara María Reyes, ella estuvo como conductora aquí, ella continúa también desde Argentina, pero nos abandonó. Se fue a estudiar a Argentina. Entonces yo quedé solo aquí. Quedé solo con ustedes. Solo con Belén y solo con Jimmy. Pero ustedes me van a ayudar a hacer las menciones del programa. ¿Me ayudan? Ok. Va a ver, coja usted la mención del Banco Pacífico, Benenín. Perfecto. La mención de Inhibit, por favor. Y acá se sortean, no se vende puñete, la mención, cualquiera de estas tres, de Congelada Real. ¿Ya? Ok. Pero con voz de Arjona, ¿no? Obviamente, con voz de Arjona. Inhibit. Y Banco del Pacífico. Aquí, atención, que tres recomendaciones se vienen en la voz de grandes artistas. Las tres de una, ¿eh? Puede ser. La que tú quieras. La que tú quieras. Una de las dos. Una de las dos. Vamos. En la voz de Selena, ¿cómo suena la promoción del Banco Pacífico? Estudia lo que siempre quisiste. Préstamo Estudios de Banco del Pacífico. Banco del Pacífico. Un banco, banco para todos. Contratada. Contratada la voz para Arteropis. Ana Gabriel, ¿cómo suena la voz de Inhibit? Si te sangran las encías, puedes tener Inhibit. La solución es simple. Debes cepillarte todos los días con Inhibit. La pasta dental que combate la Inhibit. Con un agradable sabor para la Inhibit. Lo mejor es Inhibit. Inhibit. Ahora le mando. Ah, está muy bien, muy bien, mamá. Buena improvisación. A ver, entonces, ¿cómo sonaría en la voz de Ricardo Rajona una promoción de congelados real? Dele, dele, porque si no, congelados real vas a tener problemas, ¿eh? Llegas. Ya, vamos. Llegas a casa y sientes que tienes poco tiempo para estar en la cocina. Con congelados real es muy fácil, porque en poco tiempo podrás dar a tus hijos algo sano y delicioso. Prepárales unos ricos filetes de atún a la plancha, al horno, como quieras. Además, filetes de tilapia, camarones apanados o ricos bocaditos como pares de yuca y empanaditas. Con congelados real es cura bajo cero, sobre todo. Por favor, Ricardo Rajona, con toda la promoción de congelados real, como si la estuviese cantando. Como si, como si la estuviese cantando. Ay, Dios mío. Bueno, gracias por su colaboración, ¿eh? Gracias por su colaboración. Tienen que venir más seguido porque necesito que nos acompañen y que no me abandonen para que hagamos las menciones como tiene que ser. Antes de cantar, de chiquito soñé con ser, es el hashtag del día de hoy en After Office. ¿Con qué soñó de chiquita que quería ser? Vamos a tomar todas las preguntas para todos. Bueno, coincidencialmente siempre soñé con ser cantante. Siempre, siempre. ¿Y Selena o no? Sí, bueno, lo que pasa es que de muy chiquita yo vi la película que pienso que todos vimos, la película de Selena, entonces sí fue para mí una motivación y una inspiración, obviamente, ¿no? Y probablemente, e incluso un poco se parece la vida de ella a la mía. Entonces, en realidad, para mí es algo muy bonito. Qué bien, qué bien. Y ya que tienen la mano, mejor no lo digo. Ana Gabriela, bueno, ¿con qué soñó de chiquita? Es de cariño. Ana Gabriela Nikita. Yo soñaba de chiquita. Ahora que soy tan chiquita, como antes no crecí mucho, no, también, ¿sabes qué? Yo, mi mamá dice que me subía a los escenarios desde que ni empezaba a caminar, agarraba los micrófonos y me ponía a cantar sin que nadie me dijera nada. Entonces, yo creo que igual lo que dijo Celia, o sea, lo llevo en la sangre. Es más, mi papá dice que si no soy hija de algún mexicano. Sí, porque a mí me gusta mucho la música mexicana y admiro mucho, de verdad, a la papá que le presentó a Ana Gabriel. Se nota como lo dijo, como a Luis. Gibson. Bueno, igual, para mí siempre fue la pasión, el arte y, pues, dentro del arte está música. Y, bueno, los dojanos también, porque nací en una provincia donde se nace con la guitarra bajo el hombro. Así es que desde niño siempre soñando en grandes escenarios y al llegar a uno de estos es un sueño cumplido. Muy bien, muy bien. ¿Y Sebastián, Ricardo Jona? ¿Qué sueños de niño? La verdad, la verdad, claro, aquí tenemos la verdad, solamente la verdad, nada más que la verdad. Cuando mi niño quería ser grande, quería ser huevón. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? No sé, es que mi papá siempre decía, mira el auto que tiene ese huevón, mira el carro que tiene ese huevón. Mira la casa que tiene ese huevón, eso yo cuento grande. Y claro, uno dice, claro, yo quería ser huevón. Claro, entonces yo quería ser huevón. Claro. Pero no, díselo, por favor. Y con toda sinceridad. No quería decir, pero con toda sinceridad. No quería ser cantante, quería ser huevón. No, no, mucha honra. 6 con 38, entonces, vamos a cantar y recordamos, finalmente, el concierto en Quito y en Guayaquil. ¿Dónde van a ser las entradas donde se las puede comprar? Dele. Bueno, las entradas las encontramos con las compras superiores a 300 dólares en Orbe Oral. Y ya estamos. Gracias, viene la entrada. Gracias, gracias. ¿Compras un accesorio de 300 dólares y te llevas la entrada? Por supuesto. De en Orbe Oral. Ok, gracias. ¿Los conciertos cuándo van a ser? Díganos algo más. Es que sí, es que recordar a la gente que puede subir videos a YouTube con videos graciosos que qué es lo que hacían ellos cuando se va la mamá. ¿Ya? Por ejemplo, yo metía al gato a la lavadora. No. No, 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 cosas así, pero cosas que se metían a la mamá. Suban esos videos y ahí vamos a estar regalando también entradas. Ya, perfecto. ¿Y cómo lo identifican después del video? ¿Con qué hashtag o con qué frase? En las redes sociales de la empresa Orbe Oral. Ok, perfecto. Entonces, ¿dónde va a ser Quito Guayaquil? En Quito va a ser el 23 de mayo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 20 de mayo. El 15 de Guayaquil, ¿no? Sí, el 15. Además que aparte de nosotros va a estar Renato Abad, Junio Jarmillo, va a estar Alejandro Fernández por carrera, ¿no? Y pues, bueno, muchas sorpresas más. Bueno, y hoy en After Office nos hemos hecho cantar canciones que nunca antes se habían cantado juntos. Nunca antes. Esto es un hecho inédito que ellos han participado e improvisado. Y van a cerrar con otra canción que jamás han cantado. Entonces yo quiero invitar a mis amigas a cantar Amiga. Amigas, ¿cantamos? Comienzan las mujeres y lo siguen los hombres o les responden los hombres. Amiga, mientas, crezco una esperanza. Tú tienes que creer en el amor. Él es el hombre de tu vida y tiene una tremenda alcancía. Si vale todo, si se lucha por amor, ¿cómo puede ser? Entrega la chiquera. Todo se lo diga. No es posible que se pueda entregar más. Él es el amor, si lo perderás. Y si él se va, ¿qué me quedará? ¿Qué me lo olvidó? Tus consejos no me llegan del dolor. Son cosas del dolor. Oh, van a escuchar más en estos días entonces. Kichi Guayaquil, abrazo para ustedes y felicitaciones. Que sean adelante. Gracias a las felicitaciones. Por favor, no cantamos así. Esto no es lo que van a escuchar. Van a escuchar cosas mucho más entretenidas y divertidas. Y lo van a hacer recordar y cantar con la mamá. 6.41. Una pausa rapidita y regresamos con más en After Office. Este miércoles, mitad de semana. Miércoles es el recuerdo. El reloj de pared, anunciando las 6.23, el pasado con fel, y el presente es un atleta sin pies, y son las 6.43, y el cadáver del minuto que pasó.